La radio en Colombia celebra un día muy especial este 24 de marzo y es que se homenajean a los locutores que trabajan en cada una de las emisoras que se escucha en el país ya sea por el dial o por internet. Curiosamente el origen para celebrarlo no se basa en un hecho particular relacionado con algún hecho, se trata de un acontecimiento de gran importancia para el cristianismo. Se dice que un 24 de marzo el arcángel San Gabriel bajó a la tierra para anunciarle a la Virgen María que daría a luz a Jesús y también se afirma que San Gabriel es el patrono de los locutores. Este día se celebra en Colombia y también en Costa Rica por las mismas razones, mientras que otros países en América Latina se tienen otras fechas por motivos distintos. Siendo aún medio de muchos seguidores en todo el país, los locutores se mantienen firme en su trabajo, el cual han cambiado con el paso de los años, pero con el mismo sentimiento e idea, en cuyo puesto pasaron personajes de gran fama y reconocimiento. Felicitaciones a nuestros locutores vallenatos en este día.